La primera en aparecer es una dama que ha peleado a lo largo y ancho de la República Mexicana por conseguir el Campeonato Nacional Femenil. Es indudable que ya la conocen ustedes, es la diva del ring, Marta Villalobos. Le acompaña el triturador y su secón chítara. Libre, libre para expresar lo que se ve en el corazón. Nacida en la ciudad de Matamoros, portando la presea que la acredita como campeona nacional femenil. La dama que viene a cobrar la venganza de esta Marta Villalobos que la conmocionara. Aquí tenemos a la campeona, la sirenita. Su secón la rosa, deposita la presea del Campeonato Nacional Femenil a don Pepe Tropicasas. Por el Campeonato Nacional Femenil, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, la retadora, la diva del ring, Marta Villalobos. Le acompañan el triturador y su secón, Chítara. En la esquina contraria, la gladiadora que se ha propuesto a cobrar la venganza. Y esta noche, lo logrará, ella es, la campeona, la sirenita. Su secón la rosa. Corresponde el refereo a don Pepe Tropicasas. Ahí la tenemos recibiendo instrucciones. Bien amables amigos, aquí está Lucha por la Especialidad, Campeonato Nacional Femenil. Vamos a ver si Marta Villalobos en esta ocasión se lleva ese cinturón a casa. Si puede mantenerlo ahí en sus vitrinos. Primero hay que vencer a la sirenita, cosa que desde luego no va a ser nada fácil. La sirenita posee gran capacidad, tiene experiencia en este tipo de desafíos. Y aquí está el primer capítulo, doctor Alfonso Morales. Así es que son soñigamables amigos, aquí en Culiacán, Sinaloa. La tierra de las mujeres bellísimas. De los mariscos excepcionales. Vámonos. A esta que es la reyerta titular, la número uno, la diva. Marta Villalobos con la musa. De Rigo Tomar. El inmenso Tamaulipeco. Vamos a ver una confrontación harto interesante porque Villalobos tiene la chispa. Villalobos tiene la onza, Magadán. Y aquí la tenemos, doctor Alfonso Morales. Con este castigo doble tirante a los brazos. Castigando la zona cervical. Pero la sirenita se apresta a realizar esta que es la cruceta. Sin embargo, hay toque de cuerdas. Automáticamente tienen que romper el tropicasas. Lo señala perfectamente. Y ambas contendientes hasta el momento entrando en terreno limpio. Vamos a ver. La Villalobos se sienta con todo y su tonelaje en el incipiente cuerpo de la sirenita. Quien, en un rictus de dolor, nos manifiesta todo lo que está sintiendo. Observen su cara. Ese dolor que se siente cuando están practicando las llaves, cuando están practicando ese tipo de castigos. La verdad es que no se lo deseamos a nadie. Quien piense que la lucha libre es simple y sencillamente una pantomima, está totalmente equivocada. Este es el público reunido. Culiacán, Sinaloa. La tierra que vio nacer a Julio César Chávez. O por lo menos la tierra donde está vecindario. ¿Verdad, doctor? Totalmente de acuerdo contigo cuando aquí tienen a la sirenita. ¡Ay, tropicasas que te metes! ¡Ah, bueno, es que tiene razón! Sí, tiene razón. El sujeto de la cuerda, ¿verdad? Sí, además hemos notado algo, doctor Marta Villalobos. En el momento en que se ha sentido en peligro, ha recurrido a las cuerdas. Cosa que es lógica, normal, se vale. ¡Claro! Vaya, creo que Marta Villalobos posee la manera de contrarrestar. Es decir, conoce el llaveo y el contrayaveo. No veo mayor problema. Quizá sea una táctica para hacer que se confíe de más la sirenita. Muy bien, Jesús. Vean aquí, amables amigos, cómo se está saliendo. Es la forma como proyecta. Aquí está en juego el cetro. Y como si fuera una sílfides en el agua de los cisnes sucumbe, Leo. Exactamente, está en juego el campeonato nacional, el cinturón. Pero también está en juego el orgullo. El orgullo de ser técnica o de ser rudísima de siete suelas. Como en este caso la sirenita que levantó la mano en todo lo alto. Y ahí está el Tropicazas, el referí del encuentro, advirtiéndole que no se propasen los castigos. Vamos a ver. Aquí viene Marta Villalobos. Estrellándola contra el esquinero. Y después le practica el splash para dejarla ahí planchada. La sirenita está en esa superficie. La toma de los brazos. Y con esas patadas trata de aflojarla. Y es que la sirenita pensaba que estaba demasiado, demasiado dura. Y Marta Villalobos trató de ablandarla. Pero también la sirenita tiene tela de donde cortar. Una especie de látigo. Y después este enganche sensacional. Con clase por parte de la sirenita. Quien empieza a emocionar al público. Asistente a este auditorio Parque Revolución. La lucha viviendo una calma chicha. Ambas mostrando sus mejores argumentos. Como estas patadas que sacan de plano del cuadrilátero a Marta Villalobos. Parece que va a venir el vuelo. Lo hace. Y con un tope sensacional llega su objetivo Jesús. Bueno pues ahora esta sirenita con su gladiar. Como en las leyendas cuentan. Las sirenas encantaban a los piratas a través de su bello rostro. A través de su bello canto. Y ahora nos ha encantado precisamente la sirenita. Aunque realmente frente a Marta Villalobos. Siempre hay que tener precaución. Nunca confiarse. Después de ese tope pensó la sirenita que era todo en la primera caída. Pero nada. La primera que ha regresado es Marta Villalobos. Para ella no hay conteo. Ah. Pues que le parece doctor. Esto se termina así. Se le fue el conteo a la sirenita. Y la primera caída a favor de la retadora. Aquí tienen amables amigos aún. Destroyer Coloco y Ashítara. Ante la algarabía de este feliz padre. ¿Y qué le vas a estimar ahora? A la sirenita doctor. A la sirenita. Y sobre todo por ese vuelo sensacional. Con mucha clase. Y la verdad es que se lastimó a la hora de caer. Sí, en eso estoy de acuerdo Jesús. Sí. Valle fue un lanzo accidentado. Sin embargo. Pues no de manera muy clara. Marta Villalobos está agenciando la primera caída. Vamos a la repetición. Ahí venían las patadas que sorprendían a Marta Villalobos. Posteriormente el impulso entre las cuerdas. Para lograr ese vuelo. Esa horizontal. El tope directo. Pero para la mala fortuna de la sirenita. Las cosas fueron de mal en peor. Marta Villalobos regresaba de inmediato. Y la primera caída es. Desde luego para la diva Villalobos. La mujer de la inmensa personalidad. Doctor Alfonso Morales. Arranca la segunda, segunda caída. Vámonos al campeonato de la lucha libre femenil. Y recordar a las grandes gladiadoras. Donde quiera que esté. La inmensa Jarochita Rivero Mizuki Wong. Vean la manera como la Villalobos. Tiene recursos de sobra Leo. Ahí está doctor Alfonso Morales. Estrellando contra el esquinero a su rival. La sirenita. Quien se duele de la zona de la cadera. Y es que al caer. En el último lance. Se lesionó la sirenita. Vamos a ver si puede regresar a la lucha. Lo estaba haciendo bien. Lo estaba haciendo con clase. Ahora le castiga la columna vertebral. Y los músculos lumbares. Y todavía le da su patadita. Como pilón. Tratando de mermar físicamente. A la campeona nacional. Ahora que le está haciendo un tirante al brazo. Este castigo es para someter. Y con el codo. Le da un recuerdito. A manera de inyección. Es un golpe. Cuyo dolor es insoportable. Pero aquí viene la sirenita. Y en el momento en que iba a castigar. Llega el Tropicazas. Para separarlas doctor. Pero es que en determinado momento. Pepe, Pepe, Tropicazas. Hay un trabajo discreto. Dejándose ver lo necesario. La que está imponiendo las cosas. Es la diva. La Villalobos. La gente le dice. Proyecto. Marta se va. Sí. Lo pensó demasiado doctor. Y no dio en el objetivo. Ahora viene el conteo. La primera en regresar. Es la sirenita. 9. 10. Ahí el triturador va a acercarse. Para ayudar. 13. 14. 15. Se acerca el momento. Llegan a 20. Y no regresó. Se le fue el tiempo. Se durmieron ahí los seconds. Se durmieron. Y no pudieron ayudarla lo suficiente. Y ahora. Pues están empatando las cosas. Sin embargo el panorama doctor. No es del todo halagador para la sirenita. No una sirenita. Que por más que Magadán le echa porra. No regresa. ¿Qué le pasó Magadán? ¿No durmió bien o qué? Y hay que consignarlo doctor. Este es el rictus de la sirenita. Quien está doliéndose de la parte de la cadera. Tal parece que se lastimó. Como lo habíamos consignado anteriormente. La sirenita. Es muy probable que no pueda seguir en esta contienda. La sirenita está severamente lastimada. La cadera. Es la parte dañada de esta mujer. Y mientras tanto Marta Villalobos. Está recibiendo los auxilios. Tanto del triturador. Como de Chitara. La sirenita está llorando. Es un llanto. De impotencia. Es un llanto. De coraje. De orgullo. De que no puede seguir en la contienda. Y el público hay que consignarlo doctor. Este público. Es de los más calientes. De la república mexicana. Cuando vamos a iniciar la tercera caída. Tiene razón Leo. Tiene razón. Así es. Observen al público. Haciendo el conteo. Y Marta Villalobos con esa sonrisa cínica. Con esa mirada torva. Con ese beso. Con ese beso perverso. Está saludando a todos los aficionados. Finalmente la sirenita saca fuerzas de la nada. Y con el corazón grande. Y con el corazón grande. Con ese corazón que solo los mexicanos tenemos. Regresa la contienda Jesús. Sí, exactamente. Ahora que tuvimos la oportunidad de ese acercamiento. Recordamos las palabras de los poetas. El beso perverso. El beso perverso de la pasión. Ahí lo estaba dando precisamente Marta Villalobos. Que ahora es castigada. Ahora la sirenita sabe perfectamente que al caer en esa intentona de plancha. La rodilla izquierda de Marta está en muy malas condiciones. El castigo es precisamente a ese punto. Para que tome la ventaja. Y pueda regresar a casa con el cinturón emblemático. El cinturón que la avala como campeona nacional femenil. Vamos a ver si puede sacarle ventaja. A Marta Villalobos que está prácticamente ahí enganchada entre las cuerdas. Para tomar un poco de tiempo para ganar ese tiempo tan importante. Hacer un poquito, no sé, de flexiones o algo. Para que la lesión sea lo menos dolorosa posible. Pero, ay, la sirenita no va a permitir que eso suceda. Doctor. Pues la verdad es que la sirenita en este momento es una gladiadora. Que tiene recursos, que tiene experiencia. Pero Marta Villalobos tiene la chispa. La diva en cualquier momento concluye la batalla, Leo. Exactamente. Tiene la chispa, pero también tiene el tonelaje. Cuando la sirenita trató de moverla, ni siquiera se inmutó. No la movió ni un centímetro. Bueno, sin ser exageradas. Sin ser exagerados ni un milímetro. Aquí la tiene, espaldas planas. Con esa rana, la sirenita la tenía ya entre sus manos. Sin embargo, aflojó en el castigo. Y es aquí el resultado. Vamos al juego de cuerdas. La lucha se alegra. Parecía un giro y quebradora. Pero simple y sencillamente, Marta Villalobos aprovecha para hacer el volantil y después plancharla de esta manera. Uno, dos. Y cuando iba el conteo de tres, cuidado. Esto se ha convertido en una novela de suspenso. Señoras y señores, esto es no apto para cardíacos, Jesús. Bueno, pues aquí tenemos las acciones de la tercera, la definitiva. Vamos a observar a Marta Villalobos. A la sirenita muy de cerca. Mujeres entregadas al cien por cien. Aquí vayan el toque de espaldas. Uno, dos. Solamente dos segundos. Evidentemente, Marta Villalobos recibe las instrucciones del triturador desde su esquina. Pidiendo el apoyo del respetable. Y vaya que le responde, extraño o no. Ahí están solicitando el apoyo de este público maravilloso de Culiacán. Y también le entrega su cariño a Marta Villalobos. Al chocos con las hojas buscan una vez más el toque de espaldas. Vamos a ver si lo logra Marta Villalobos. Solo uno, dos. Y antes del tercero, una vez más se rehace. No se da por vencida, ni aún vencida, la sirenita, doctor Alfonso Morales. Por eso la sirenita es de lo mejor de México. La Villalobos se la lleva la discípulo del enorme, Panchito Villalobos. Y hoy viene estrenando unas mallas Magadán, como si viniera de su clase de aerobics. Así es. Unas mallas muy vistosas, muy brillosas. Pero la verdad es que esta Marta Villalobos, a pesar de que ya está cojeando, tiene una chispa sensacional. Aquí incendiando la arena. Uno, dos y salta. La Villalobos con todo y su tolelaje rasgó el aire. Afortunadamente, la sirenita se movió. De otra manera, no estaría aquí para contarlo. La sirenita se vio viva porque vino todo el mundo encima. Y cuando el Tropicasas contaba los tres segundos reglamentarios, la sirenita vuelve a salvarse. Ahí están, ya mermadas físicamente. Un cachetadón en plena mejilla que la enrojece. Y luego, esto que es juego de cuerdas. Contra el esquinero la Villalobos. Y ahí queda, atrapada en el esquinero. Luego, le devuelve la moneda. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque viene aquí la sirenita al segundo piso. Y de esta manera la bajan. Marta Villalobos a la segunda cuerda. La sirenita va tras ella y la engancha, Jesús. Terrible azotón para Marta Villalobos. Viene el contenido vigente de parte de Tropicasas. Veo dos segundos solamente. Tropicasas haciendo una labor bastante buena. De buena calificación. Aseada. Discreta como lo mencionaba el doctor Alfonso Morales. Ahí esos sentones terribles porque sabe también Marta Villalobos que en la primera caída se lesionó. O se lastimó, mejor dicho. Se lastimó. La espalda baja la sirenita. Veo usted esta cavernaria. Jalando ahí. ¿Y qué hace esta mujer entrometiéndose la rosa? Van a descalificarla. Van a descalificar. Ah, pero qué terrible error. Qué pena de veras, doctor. Es que es impresionante. Un error que lo ha pagado muy caro. Y la sirenita reputa. ¿Qué pasó por ahí la rosa? Hay algarabía y gozo. Ambiente aleluya. Quítate de ahí, destroyer. El triturador ahí presente. También Chitara. Y el Tropicasas levantando la mano en todo lo alto. A la nueva campeona nacional. Este es el rostro de la derrota. Y del otro lado, el contraste. El rostro de la victoria. Y el público se lamenta. El público está triste porque le quitaron el cinturón. Y el campeonato nacional a la sirenita. Pero más que nada, por esa humillación que significa perder el campeonato. Esta lucha. Esto es la locura. La sirenita está que no cree nadie. El público está triste al igual que ella, Jesús. Sí, mi querido Leo, escuchemos. Angulo Soto, comisionado en turno. Declara campeona nacional femenil a Marta Villalobos. Bueno, pues el señor Angulo Soto ya está dando su veredicto titular de la comisión de Culiacán, Sinaloa. Terrible error en el parte de la rosa, sin duda, doctor. Sí, la verdad, la verdad, y muchas veces en el afán de auxiliar, de cumplimentar. Pues la verdad que ha sido una de las luchas más para que usted dijo. Sí, doctor, bastante pareja, muy equilibrada. En muchos momentos de esta tercera caída vimos espaldas planas para la sirenita misma, para Marta Villalobos. Y aquí el error terrible. Quizá se engalló, se enojó, se molestó la rosa porque, pues en un momento dado, Marta Villalobos jalaba no solamente del mentón, sino de la misma boca. Ahí creo que fue la molestia de la rosa, pero terrible error. Por Televisa, aquí está la caravana triple A.